Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! La verdad es que no estudias, eh. Pero sabes jugar. Te enseñó un par de guías, Pablo, de R6. Me cago en Dios, tío. A ver si dan más a este mute. Bueno, la verdad es que estamos palomando pochamente, eh. La verdad es que... Me pinta de hacer una partida no muy interesante, la verdad. Ahora que no. Bueno, pues, amiga Twitch, estoy contigo. Tocadronear eso y entrar, eh, yo creo. Madre mía, pues va a entrar mi padre, porque yo... Tienes a cuatro tíos mirándote. ¡Ojo atrás, eh! Como ven que le peguen la boca a eso. ¡Uy, como uno! ¡Uy, otro! ¡Hola! ¿Qué haces ese pavo ahí, tío? What the fuck? Literalmente iba a olvidar por completo al castle, eh. Este subnormalico aquí, en plan, pues, ok, bro. Pero hacía fácil. Pero tal cual, tal cual. Al castle he dicho, digo, va, si está ahí, digo, el otro tiene que estar literalmente, eh, de frente. Pues no, el del contrario. No sé, tío. Ok, no pasa nada, no pasa nada. ¡Qué randón! Me ha pillado una osa, tío. Me ha pillado una osa. Vale. Voy a jugar support. ¡Qué randón, tío, que estuvierais ahí, tío! No lo esperaba nada, eh. De hecho, el pavo venía... Yo creo que venía de la bomba esta de dinero. Sí, venía de punto. Y ha rotado por todo el site. Sí. Sí, sí. Venía de ese punto y ha venido para ahí, digo, vale. De hecho, mi idea era, o mi pensamiento era que el tío iba a estar... O en la bomba de la derecha, o justamente en la rotación viniendo hacia mí. Pero no nos ha dado toda la vuelta entera. O sea, desde el punto... ¿Qué ha pasado? Que está con el tiktok y ha abierto el móvil y se ha puesto el tiktok. Ah, no, no. No pasa nada. No, no ha suena nada, eh. De hecho, el Discord no suele pillar al móvil. Ah, ¿no? No, 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 no. Es muy raro. Al esmo sí se lo pilla porque el esmo se pone el volumen a tope y para que está sordo y sí que... No, te acuerdas, eh. Para que hay un altavoz ahí montado el tío. Va, está adentro, ¿no? Vamos a meterle con un fuce si quieres arriba. Vamos, vamos. Y me hubiera molado... Pillar una carga de estas pesadas, tío. ¿El fuce tiene? Ya, pero no lo he pillado. No, no la suele utilizar mucho la gente, eh, la carga pesada esa. Ya, es que... Es eso, las cargas normales. En plan, joder. Tienen dos, tres... Creo que son tres, ¿no? Las cargas normales. Sí, son tres. Abre mucho, tío. Ya, pero también tienes que tener en cuenta cuántas ya tiene tu equipo, ¿sabes? Que se suelen poner también bastantes. Sí, eso sí. A ver cómo está esto. A mí no me preocupa todo porque tengo un escudo en la cara. Venga. Fuerto. Te las pilla para eso, ¿no, Pablo? Vale, ya, tío. Porque literalmente... Para arriba, para, vamos, para arriba. Vamos, para arriba, vamos, para arriba. Pate tú con el escudo de la cara, que no me fío. Vale. No hay nadie aquí. Vale. Ah, pero si puedo hacer... Ah, pero si... Bueno. No me quitan ni esto. No te has visto me desmontando. Y lo hice contigo, ¿eh? Ya. Vale. Voy por la izquierda. Nadie por aquí. Vale, voy contigo, play. Nadie por aquí. ¿Aquí puedes empezar ya a funcionar? Eh, voy a empezar ya por aquí, de hecho. Hay un... ¡Aquí moce! ¡Aquí moce! ¡Aquí moce! Perdón. Vale. Pobre, no se ha entrado. Seguro. Eh, no te has reforzado, no te has reforzado, Pablo. Abajo. La brecha grande, eh. No hay uno, creo. O esa. Es abajo, seguramente esa. Seguramente esa. La brecha grande está sin reforzar, eh. Vamos, vamos. Me ha quedado por aquí seguramente pillando... ¿Aquí no? Eh... Vale, tengo uno. No sé si hay uno arriba o abajo. Creo que abajo. Hola. Esperemos que vea a alguien, tío. Bueno, pues por mirar atrás, que me había visto a la puerta de alguien. Tío, pero no van a abrir aquí, en serio. No. Joder, me tiene que dar la vuelta entera. No, me lo voy a creer, tío. No, si no bajas... No, me lo voy a creer, tío. Como son fondos malos. Aguántale, perro. Otro muerto, otro. Me cago en 10, tío. Otra vez la... La Ela es... Es super random, tío. Pero además, suerte, pero suerte que te cagas, ¿sabes? Mala hostia, me está dando, tío. Me pongo más random. Pues digo, no lleva nada. Si es todo super randy. ¿Por qué es super randy? No hace sentido, tío. Tío, que justo acabe de matar a uno de Zetal y... ¿Para qué vas a rotar desde ahí? Venga, va. Vale, vale, vale. Venga, no pasa nada. Y mira que no me gusta demasiado el fusel, pero digo, venga, va. Digo, van a ir aquí, no sé qué. Diga, déjame. Para, bro. Pues lleva un personaje para rusar, ya está, ¿no? Nos lleva un personaje para rusar. Venga, ve por culo, tú. Venga, no va por culo, eh. Venga, tío. A ver, que ya me hace la mierda. Es por... Si lo que más funciona en este juego es rusar y que salga lo que quiera. Es cierto. Es totalmente cierto. Pero totalmente. O sea, eso de estrategia... Anda ya, hombre. Pégate un russeo y... Anda y tirate russeo, coño. Voy a estar calo tú, tío. No, tal cual, tal cual. No, no, tal cual. No, tal cual. No, tal cual. Me pongo yo ahí a abrir los techos, no sé qué. Digo, vale, digo, voy a ir para... Venga, venga, hombre. Como los tíos mandos mueren todos, digo, su puta madre. A ver. Vale. Estarán en zona de guardería, en tuyo, ¿no? Sí. Sí. Vamos a entrar por baño abajo, subir a amarilla y hundirles el culo. Mira, tengo aquí al mozito. Ah, no, están... No. ¿Dónde están? Están en guardería, ¿no? Ay, porque he ido por esas en baño y el mozito de FK, no entiendo. Pues sí, están en guardería. Vale, pues, ¿qué quieres hacer? Entramos la zona de... No, no, café no hace falta. Vete conmigo, vete por... Entra la principal. No, contigo, por allí. Yo te sigo. Por tazas. Pues va a seguir mierdas allí. Ah, pero yo está. Pero es que también... Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos directamente por la ventana esta de coca, creo que se llama, o de... No sé qué. Perfecto. Ahí hay dos personas. ¿Cómo veis dos personas ahí, tío? La sedronea yo. ¿Aquí? Hay dos personas. La Ela y Mozi, sí, sí. Me ha sudado la polla, te digo. Muerta una. Vale. Ojito de baño, eh. Puede haber aquí. Tenga, totalmente random. No tiene ningún sentido que esté pa' costa aquí. No te sé. Vale. Puedes caer ahí pa' arriba. Espérate, que... Es que tiene que estar el Mozi por aquí, hermano. Vale. Espera, espera, que tengo yo habilidad, ¿no? Subas, ¿no? Subas. Vale. Acaban de cerrar con un cárcel al fondo creo que era, eh. Vale, acaban de meterse el Thermite. Vale, vale. Pues pasa, pasa. Lo rompe esto. Corto con caza. Si era una cabeza, no sé si era una cabeza, tío. Vale. 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 El equipo es enemigo, ¿no? No, no, y a mí también Porque, cabrón, si estábamos dos para tres o algo así Bueno, no mientas El equipo, te he cegado a ti, a ellos estaban todos cegados Tú, si no ves que estaba el tonto ese en el suelo tirado Ya, ya lo he dicho No, no, yo me he comido esto Me he comido la Jig, me he comido la Isla Bueno, yo me he comido esto, me faltaba comerme, no sé, un tren A mí también te digo, que la candela te lo has comido muy de milagrito, ¿eh? Que tampoco ha sido... Eso es verdad, te me he dicho Claro, o sea, te lo has comido Milésimas, porque estás, vamos Te he regalado la paja, de nada, Pablo, vaya Que estás aquí llorando hoy Claro, tío, no pasa nada Estás llorando y le he regalado la paja, ¿sabes? El perro ¿Has visto la cantidad que ha pegado el cast? El tío cerrando ahí al fondo Creo que me he hecho un A, inclusive, ¿no? Puede ser Pues, ¿cuántas llevabas antes? Una, porque soy malísimo Pues, puede ser entonces, ¿no, verdad? Sí, sí, vamos, Antonio Grande 6 Escucha, me voy a quedar yo en café, tío Vale Me voy a quedar yo por café y por guardería Ok Aquí no me viene ni el papu Vale, pues voy a quedarme yo... No sé, igual hago aquí la triquiñuela A ver si... Me encargo mi propio alivis, me encanta para lo tensivo Que bonito, tío ¿Va a reforzar alguien o solo yo? En verdad, yo no voy a venir reforzado Voy a reforzar Tío, voy a ponerlo aquí, yo creo Perfecto Está todo reforzado, por Dios ¿No? Este hombre... Eh, falta uno aquí Pues nada Que no reforzado, Pablo, hijo Pues nada Pues nada, pues a ver por dónde pusieran, tío Sí, no, no O sea, que tú tienes ahí cosas y no haces ni puto caso Y que no pasa nada, tío Está haciendo reforzado en media hora, tío Coño, acaba de poner Uh, te quedo silenciador con la Roni, tú ¿Con la Roni? Buah, ¿cómo se tiene que...? Buah, yo creo que nunca he llevado silenciador con la Roni Vale, están aquí con mi contrapilla Tienen Kali, ¿vale? Vamos a chill, chicos ¿Me tiene gente por ahí, menos? Sí, se ha tirado Uy Esto en el pin, ¿vale? Menos malo, tú no morías Vale, otro más Kali arriba Vale, te han tomado ya el pasillo de arriba, ¿vale? Tengo una Kali en la contrapilla Tiene mi mierda Ahí van a tocar a mitad de vida, bro Pero, de verdad Cojo baño ya La Kali, mira la Kali Con todo su go... O sea, la ELA, tú ¿Vale? Al menos ha servido de... No, como se escucha la APD ¿Te arrepiado el hambre? Yo creo que lo puedo animar No hay nadie en la contrapilla Si no, hubiese matado ya, ¿no? Hola, amigo, ¿qué tal? Ah, me lo podías ver O no le matan el biche Que está ahí en la cadera, pero bueno Ya me te he ido, yo Vale Pues yo hago dinero, años Al menos está pinta bien De momento, ¿vale? Tenemos buena pose Vale, ¿tenemos una Zofía para allí? Vale, está todo guachi Está todo perfil, bro Están en dinero los dos ¿Dos, seguro? Sí, bueno Uno... Cabrón, no me la digas Están todos los dos esperando, ¿eh? ¿Qué es el Vigil de Fusel? ¡Uy, buah! ¡Huelvancito! Y el último... Es la Ivana No, no, es la ronda de salvar a la gente Último está en dinero En la mesa Tomado ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí está, está Ahí está, ahí está ¿Qué balas tengo? Aguantamos, pues ¿Los cargadores y medio tienes? Sí, no, pero eso Él no está destil en allí O sea, esa ni se mueve Sí, 10 de Fusel ahí Está chico ¡Hombre! Nada, no puedo hacer nada ¿Qué hace, tío? Se ha quedado en la mesa 100% Hazlo igual, bro Lo tienes en la mesa Aguantándote ¡Mírala! ¡Ahí, yo veo! ¡Guau! ¿En serio? Sí Pero viste a la gente Qué absurda, ¿eh? No Se ha quedado ahí Sí, pues todo el rato Desde que se ha cargado Al Bill, creo que era Pero además sin pillar ángulos Si que era, ¿eh? Para escondidas Como una rata ¡Chao! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Luego esta gente no gana Es que también Literas guardería, chicos ¡Vamos, chicos! Literas Y pues no vamos a tronos, tío Vamos a tronos, tío Vamos a tronos Díselo Díselo, Pablo, en inglés Go, go Go, go Go, go Go, armory, guys No, no ¿Qué dice Pablo, tío? ¡Armería, armory, guys! ¿Maybe armory, guys? No en inglés No, sí, no Pero yo creo que Sí, o Throne ¿Has visto? Bueno, yo qué sé O Throne 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 es Throne Amigo, te parto la boca Como digas algo Se nos ha puesto rabioso el kit Sí, no, no, no Dice No cambien en últimos segundos Digo Pues te he pegado dos puñalas Tonto, ¿eh? El tío aquí No, no Además ha dicho Sorry Y además ha dicho Sorry tarde En plan, digo ¿Qué dice tonto? Te mastico la oreja, tú Cuento Llevamos dos donas aquí en el equipo Dos donas, impresionante No, nosotros Sí, sí, es lo raro, tío Por eso he dicho Si no A ver, pues voy a hacer Spam Porque es que me he hecho un S Y me he creído beulow, tío Necesito hacerlo Sí, como el de frontera, ¿no? Tío, este que se hizo 3 así Porque se queda el último Y ya se ha flipado Claro, claro Vale, voy a poner este aquí No sé dónde prende estas vainas, gente Mira, la pipa Es que voy a meter hasta aguanta Es verdad No voy a flipar Tú flipar tonto, ¿eh? Sí, voy a poner malos alambres, ¿sabes? Madre mía Un poco pocho, pero bueno Este solamente lo pongo aquí Nada, eh Nada de nada Ah, no, he disponido por Coca y todo eso Sí Ok, yo tengo una puerta de Suria Ahora la pondré por aquí En algún lado De hecho, voy a cerrar aquí Están ya en baño Que me he cargado Estoy esperando a que me rompan esto Ah, está en limpie igualmente ¿Dónde está eso? Qué buena ¡Oh! Me saca la escopeta en pasillo El back ¡Vamos, caz, canijo! Un poco de alegría, coño Eh, ha matado uno Tú, bueno, pues bueno Sí, ya El que he dejado yo tomado En principio debía ser el Jägger Antes de que yo hiciera algo De hecho, al momento que empiece a disparar el Jägger Y le enchufo yo No, este es tonto, la verdad No, este es que no mate Un genio Otra cual, sin ningún sentido Que se ponga a hacer preferir ahí, ¿sabes? El Katkan va con calma Pero va Pues nada, pues aquí estaremos, ¿no? Está haciendo este, tío Disparándole a un Harune Que está podiendo Está full borracho, te digo en serio Ahora sí que le puedo disparar Venga, con este Pues si lo meterme Vale, me abrí Por aquí Arriba tuyo, me lo Eh, las he roto tú Ah, pues no, no has roto Has dejado eso, ¿no? No, no, es que las he roto todavía No, no, es que las he roto todavía No, no, es que las he roto todavía No, 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 no has eso, ¿no? He roto al menos dos o tres Jajos principales Voy a cubrir el príncipe Vale Claro y ni creas que no Es una locura, ¿eh? El tema del armamento Habilidad como tal Vale, príncipe So clean, bro Me he dejado la puerta Para que no supiera que el tío O sea, que me estaba acercando ¿Sabes? La fe de Rony con silenciado Que se lo nunca ha visto, bro No, pues está de puta madre, te digo Suena Bo Sí, sí Está loquete De hecho, casi La voy a poner yo con el mozito Sí, ponte, ponte A ver cómo suena Vale, así que si literas Arrone Yo no sé si la he utilizado alguna vez Yo creo que no Se lo puse porque No sé Porque quedaba bonito Por probar, ¿sabes? Si es que mira Casi todas las armas de juego Con silenciador suenan Dios Menos alguna que otra Que suena como una No sé, que sé Como la G36 Esa suena que Qué asco Suena de plástico, tío Si fuera de Airsoft, ¿sabes? Sí, sí Hostia, Pablo, mira Hace unos días Ala, se fue O... Bueno, no pasa Se fue No, se fue, no, perdón Hace unos días Fui a un mexicano Buf, cómo estaba de bueno, tú Subí unas historias y todavía Había... Había cambiado la conversación, tío ¿Por qué? No, no Que pasamos de hablar de... Yo qué sé Es que... Has dicho algo Y me ha recordado a... Ah, bueno, sí Que es Dios O no sé qué Lo que pensaba en Dios Y he dicho México, México Mexicano ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, sí, sí ¿Cómo estaba? Bueno, tío Te digo, en plan Uff Con canetas ya de ahí de nuevo, tío Pero todo, esa, todo Los tacos Las casadillas Todo, todo, todo Los burritos Todo, todo, todo Ahora pedimos un menú así de gustación, ¿sabes? Para probar un poquito de todo Bueno, todo es bueno, tío Si fuese a un sitio de esos También pedía un menú de esos, ¿sabes? Claro, pero un poco de todo, tío Claro Ahora se lo dije a la muestra Digo, oye, en plan ¿Qué nos recomienda? Y ya está Menú de gustación de ese estilo Tío, este ha roto... O sea, este ha... Esto es una puta mierda, ¿no, Pablo? Ha hecho aquí una rotación Todo... Creepy, tío Es una putísima mierda A ver si vas a defenderlo aquí Pero igualmente lo hubieras Hecho a la derecha Porque es que te ven desde fuera Toda la puta rotación, tío ¿Sabes? Si le haces a la derecha Pues todavía, ¿sabes? Vaya puta mierda, tío Es lo que hay, amigo Recuerda el arma Eso es como si no ha estado, tío Nada, creo que voy a chapar el toto este No, no Déjaselo, coño Es que me ven enteros Es que ven hasta la otra rotación, tío Es que ven todas las rotaciones de ahí O sea, no puede haber hecho una rotación más mala Me dice que es amigo De alguien del otro equipo No creo A ver, ¿cuánto vamos? Seis, siete ¡Oh, eh! Pues ni tan mal, eh Te digo Ya vamos un día Tú estás en café, ¿verdad? ¿Quiénes han matado aquí? ¿Quiénes han matado aquí? Vale ¿Dicen por aquí GG? ¿Puedeis para que tenemos todos bien puestos? ¡Opa! La trasera, ¿no? No, 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 no En dinero y todo eso, tío Pues la rotación es esa Ah, pero si está aquí el toto este, ¿no? El Kazkan, que no hace nada Literalmente lo han matado ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya me va a esa cabecita, eh! ¡Buah! qué bien nos vino el modo headshot este de tu jajaja una partita paplete, te has quedado un poco ahí mustio pero eh, 8 bajardas que has hecho si, si, no mira ahí tu media balde con el traje este, corte la tira corte la que va el tio y 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